Se espera recaudar una tonelada y media de medicamentos caducos en todo este mes de abril en los municipios de Solidaridad Tulum y Cozumel. El módulo de recoja de medicinas caducas se encuentra en el edificio de Cofepris en La Juárez con 15 y funcionará todo el mes. Precisó el coordinador de protección contra riesgos sanitarios José Francisco Toledo Alvarado, quien agregó que hasta el momento solo se han logrado recaudar 140 kilos de medicinas que ya no sirven. Consiste en recaudar todos los medicamentos caducos, ya sea del sector público o privado y de la población en general, para que tengan una disposición final. ¿La gente está respondiendo? Está respondiendo muy bien el sector, tanto el sector público o privado, el gobierno del estado, el gobierno municipal y los ciudadanos de aquí de Playa del Carmen y de los tres municipios que se han sumado. Hemos estado acopiando el medicamento de los municipios, hasta el momento llevamos 140 kilos recabados, nuestra meta es de tonelada y media, 1.500 kilos, y pues ha estado participando la población en la disposición final. Lo que queremos es crear una cultura, que el medicamento que esté caduco y tenga una disposición final y no sea utilizado o reutilizado por las personas. Invita a la población y al sector de la medicina pública y privada a llevar las medicinas que nos sirven a este módulo de recolecta, que será permanente en el edificio de la COFEPRIS, invitación que hizo extensiva también a la ciudadanía en general. El medicatón dura lo que va a terminar el mes, estos últimos 15 días son aproximadamente el 30 de abril estaría terminando el medicatón aquí en Playa del Carmen. ¿Y se va a poner también otro módulo en los otros municipios? Hay módulos en otros municipios, este es el quinto medicatón aquí en la ciudad de Playa del Carmen, en Tulum fue el primero y en Cozumel fue el tercero. Desde Playa del Carmen para Notivision, Lourdes Mata.